Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo, vacía, sin emoción No había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón Y llegaste tú y el mundo me abrazó Y llegaste tú y el mundo se paró Llegaste tú y me sorprendió el poder que había en ese amor Una bendición a un recuerdo al momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú y el mundo me abrazó Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo al momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo Cuando llegaste tú Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo al momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo Y llegaste tú Cuando llegaste tú Y llegaste tú Cuando llegaste tú Llegaste tú Cuando llegaste tú